Música 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 En el lugar de la vida, se ve la luz, el arreglado se va a ir a la luz Y en el lugar de la vida, se ve la luz, el arreglado se va a ir a la luz Y en el lugar de la luz En el lugar de la luz, se ve la luz, el arreglado se va a ir a la luz Y en el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz El arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz En el lugar de la luz, el arreglado se va a ir a la luz No te vayas Música Más de mi vida, de mi vida, de mi vida Más de mi vida, de mi vida Música 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 Música